La música te acompañó Cuando te sentiste solo Cuando necesitabas un impulso para seguir adelante Cuando querías bailar con tus amigos Cuando quisiste dedicarle a alguien una canción La música te acompañó Cuando amaste con todo el corazón Cuando perdiste a quien amabas Cuando volvías a tu casa después de un largo día Cuando estuviste encerrado La música te acompañó En la escuela En el trabajo En tu familia En tu familia La música te acompañó En los momentos más felices Y en los momentos más difíciles Siempre escuchaste Pero hoy necesitamos que escuches más que nunca Ni años en tu mina, Paraguay Nosotros nacimos para crear Hacer música es nuestra vocación Es nuestro trabajo Es nuestro regocijo Y es nuestra vida Ni años en tu mina, Paraguay Escuchanos, Paraguay Pedimos a los medios de comunicación Que apoyen la música hecha en Paraguay En un momento difícil como este Sería un abrazo enorme de paraguayidad Es una muestra de amor nacional Porque necesitamos estar unidos y apoyados Para poder salir juntos adelante Hoy con todos nuestros colores Salimos a defender la música nacional Escuchanos, Paraguay Escuchanos, Paraguay